¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí yo nuevamente, el rotulisto, presentándoles ya un poco más terminado este mural. En el primer video, la parte 1, les mostraba el trazo, ¿verdad? El trazo con el plumón este permanente de aceite. Y aquí ya están las tantas y tantas capas de pintura de diferentes tonalidades. Y ya con sus colores, seguramente se puede detallar más estos murales, detallarlos y dejarlos bellísimos, ¿no? Pero pues, esto ya es suficiente. De lejos y de cerca se aprecian unas tonalidades, unos animalitos muy bonitos, ¿verdad? Se siente muy bien, la verdad. Es un gusto, es un placer. Colaborar en este tipo de trabajos, de proyectos que es la decoración de restaurantes, de guarderías, de X, ¿verdad? Incluso de habitaciones. Habitaciones infantiles o incluso para personas ya más grandes, ¿eh? Que tienen un gusto muy especial por el muralismo o el dibujo, el color. Y a propósito del color, pues yo quiero comentarles que habemos personas que reaccionamos al color. El color tiene algo especial. Yo trato de sacar colores muy intensos, ¿verdad? Muy vívidos. Y elijo las mejores tintas para eso, que cubran y no le cueste tanto trabajo la aplicación. Ahora voy a mostrarles cómo siguen saliendo los trazos, los que les mencionaba. Ahorita pues, se ve muy bonito, pero aquí están los trazos que les comentaba. Hago una pequeña pausa antes de terminar el mural. Se hacen una pequeña pausa para mostrarles cómo aquí en la esponja, ya se me escurrió ahí tantito, aparecen los colores. El rojo, el rojo que te permite seguir aplicando este rótulo. Entonces aquí muestro cómo ya puedes cubrirlo con el color ya que va a definir, ya sea un delineado, ya sea una sombra que quieras hacer. Sigue apareciendo tu trazo y ya, con el color final lo desapareces. Hay veces que los colores son tan claritos, que lamentablemente sigue apareciendo este trazo, ¿no? Si te llega a pasar, pues yo te recomendaría hacerle el delineado oscuro ya, negro. Porque sí, yo sé que muchas veces es tan intenso el plumón que sigue saliendo, sigue sangrando, es muy difícil. Entonces sí, mucho cuidado al aplicarlo para que puedas usar encima ya un tono oscuro, ¿verdad? Y viceversa. Seguramente con la práctica tú vas a poder lograr usar este pequeño truco que va a ser muy útil en tus trabajos. Un Iron Man, un Hulk, que le marques los músculos como siempre son tonos, un solo tono, no un solo tono, sino en un color, en una gama. Este, es importante que sigan saliendo los trazos. Hay veces que puedes usar el aerógrafo y ya con tu tonalidad oscura, este, ya ocultas el trazo, ¿verdad? Entonces, y las luces que le des, no hombre, es una gran ventaja. Este, por si te llega a pasar de que se te oculta el trazo con la pintura y todavía lo necesites, puedes rescatarlo. Hay un aerosol transparente, tipo sombra, te muestro aquí la marca. Espero que no haya problemas para subir este video por la marca de las cosas que presento. Es para grafiteros, estos aerosoles, el color transparente o brillo, tú lo aplicas, hace reactivar el plumón. Si tú lo aplicas, ahorita sale, ahorita empieza a aparecer el trazo rojo. Mira, por ejemplo, aquí hay unas escamas que apenas se alcanzan a ver. Si yo rocío esto, van a aparecer en donde las puse, aquí. Aquí, pon mucha atención a este detalle. Esta transparencia va a hacer que el trazo aparezca nuevamente. Y hasta fosforescente, al parecer. Mira cómo se está revelando. Además que tiene un olor muy agradable a chicle. No es tan tóxico. Para que los grafiteros no se intoxiquen. Mira. No, en realidad son aerosoles para artistas, ¿verdad? Para acabar artístico. Pero pues muchas, muchos vatos que andan bien alocaditos, muchos jóvenes. Destruyen nuestra ciudad y tanto que cuesta embellecerla, ¿verdad? Pero bueno, son sus ideas. Yo no estoy en contra de eso, ni a favor. Solo hago mi trabajo y a mí me toca embellecer la ciudad. En este caso, la ciudad de Querétaro. Ya salió ahí. Totalmente apareció. Hasta violeta salió el trazo. Es una laca transparente que reactiva la química del plumón. Bueno, termino con eso y te muestro nuevamente cómo quedó en general el mural para este restaurante, el área de niños, te recuerdo. Esperemos que estos videos, al juntarlos, pues no se alarguen tanto, ¿verdad? Porque pues nosotros queremos, las personas que buscamos consejos o tips, queremos que sean breves, que sean concisos y que sean útiles. Te recuerdo que es totalmente improvisado estos videos. Estoy agitado porque estoy trabaja y trabaja. Y pues no hay mucho tiempo, ¿no? Para hacer la edición de estos videos y mostrarte más a detalle. Pero sí, son improvisados y pues una disculpa porque pues no hay un guión escrito. Solo los saco así. Porque me parece que es importante porque estén ahí como un referente en YouTube. Para colegas y amigos que estén buscando tips o muestras de alguien que ya pinte, ¿verdad? Que pinte este tipo de cosas tan padrísimas. A mí me encanta y lo disfruto mucho. Y vivo de esto. La verdad yo no me dedico a otra cosa. Yo soy especialista en embarrar pintura. Este cangrejito. Se ve más padrísimo en vivo. Tonos muy padres. Este es. Como ahorita no cuento con aerógrafo. Los detalles los estoy haciendo con aerosol. Pero sí se ven muy bonitos. Muy bien. Muy padre el acabado. Están activados los comentarios en mi canal. Cualquier comentario. Así que con todo respeto pueden hacer los comentarios que gusten. Son bienvenidos y pues esperemos que hayan algunas suscripciones a mi canal. Y pues si no aunque sea un like. ¿Verdad? Les agradecería mucho. No es para monetizarlos. No es para ganar pues nada. Más que su presencia en el canal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.